Y empezando con las entrevistas en Unoticias, dialogaremos con José Pilegi, ingeniero, también expresidente de Silel, con quien hablaremos sobre la crisis energética como previamente mencionamos y sobre las nuevas energías que busca contratar Ecuador. Muy buenos días, ingeniero. A la audiencia del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un gusto tenerlo. Ingeniero, si bien es cierto, los caudales se están aumentando, como el día de ayer mencionó el Ministerio de Energía, pero la crisis continúa, claramente. Colombia anunció justamente también ayer que está a punto de volver a vendernos energía acá a Ecuador. Y aquí va la duda. ¿Es vital realmente esta compra? ¿Con esto se puede solucionar la crisis o no va a solucionar nada? A ver, la compra de energía de lo que nos puede ofrecer Colombia va a ser bienvenida. Hay una interconexión de 460 a 500 megavatios en el país. Y el déficit que tuvimos la semana pasada. Bueno, y continuamos con la entrevista junto a José Pilegi, ingeniero eléctrico y expresidente de Griel. Ingeniero, esperamos ahora sí poder escucharlo. ¿Nos escucha muy bien? Sí, te escucho bien. Lamentablemente tus apagones nos pasan factura. No se preocupe, ingeniero. Bueno, justamente estábamos hablando de la compra y venta de energía por parte de Colombia hacia Ecuador. Sí, me parece bastante positivo que se esté restableciendo el servicio y sobre todo que Colombia haya reconectado nuevamente la interconexión existente con el país. Esto significa, como decía antes, una capacidad disponible. Es decir, que ellos llegan a tener suficiencia de oferta de unos 450 a 500 megavatios. No creo que sea toda esa cantidad por el momento, va a ser menor. Pero en todo caso va a suplir ese déficit que la semana pasada se anunció que andaba abordeando los mil megavatios. Y que esta semana, de acuerdo a la información que he estado leyendo estos días por parte del SENACE, andaría entre los 450 y 500 megavatios. Por tanto, cualquier acción que se tome para mejorar estas interconexiones va a ayudar mucho. Por otro lado, también tenemos una interconexión con Perú de 50 megavatios, si mal no recuerdo, y que también podría ayudarnos en esta crisis. Lo importante en este momento, en estas interconexiones y esta compra externa de energía, es que se lo haga con suficiencia para que los costos tampoco sean tan elevados y que puedan ser absorbidos de una manera prudente por la economía ecuatoriana. Ingeniero, previamente, antes de hablar un poco de las posibles soluciones o lo que el gobierno está buscando como medidas para tratar de contener esta crisis eléctrica, sí quisiera saber si esta crisis se pudo haber evitado o si realmente era algo inevitable, porque muchos hablan que es por cuestiones climáticas, ¿no? El hecho de la sequía, el fenómeno del niño, no ayudó, ¿no? Pero también está el lado de la falta de mantenimiento, porque justamente el ministro de Energía había mencionado que el lado de las termoeléctricas, si no me equivoco, se estaba consumiendo diésel, que realmente no funcionaba del todo porque estas máquinas no tienen el mantenimiento que deberían tener. Entonces, ¿esta crisis se pudo haber evitado o era algo que realmente ya se veía venir? Valeria, el sector energético en el país tiene un abandono de más de ocho años y yo creo que ese es el principal sabotaje que hemos tenido. Gobiernos continuos no han hecho los deberes oportunamente en cada una de las carteras que tienen que ver con energía, llámese esto petróleo, llámese esto gas, llámese esto energía eléctrica. Y el año pasado tuvo que haberse hecho el mantenimiento mayor porque las propias autoridades del anterior gobierno pidieron al gobierno central que atienda esta necesidad, no se la atendió y por ende el parque térmico está bastante descuidado. Son más de 2.700 o 2.800 megavatios de generación térmica que tiene instalada el país y buena parte de ella, casi un 50%, está descuidado. Y yo creo que sobre eso hay que trabajar con la oportunidad del caso, creo que es un gran reto que tiene por el frente del ministro para poderlas poner a punto. Y esto creo que tiene que ser gestionado bajo un modelo de administración por objetivo, es decir, unidad por unidad. Así como se mencionó que el día de ayer ha visitado la central de Machala Power y se ha encontrado con la sorpresa de todo un equipamiento que está almacenado por años ahí y que corresponde al ciclo combinado para incrementar la capacidad de Machala Power, así hay que ir a sitio por sitio. Y para efectos de que todas las unidades en el menor tiempo posible puedan estar disponibles, para que estas unidades térmicas puedan estar disponibles se requieren entre 4 a 6 meses y una inversión que andará volviando los 100 a 120 millones de dólares. Esa disponibilidad tiene que existir y para ello el decreto de emergencia del sector de energía eléctrica la semana pasada o antepasada que se dictó va a ser una buena herramienta para que el ministro y las autoridades puedan acometer con las acciones del caso. Justamente hablando de las acciones por parte del gobierno, la semana pasada, si no me equivoco, el ministro encargado había mencionado una opción como las barcazas eléctricas. ¿Esta es una opción viable para Ecuador? Bueno, sí, y no es una opción nueva, ya la tuvimos en el pasado. En algún momento en el sector de las esclusas se tuvieron cerca de 400 megavatios instalados de barcazas y salieron porque ya había disponibilidad en el país por otra fuente como es la fuente hidráulica. Creo yo que si existe la disponibilidad de alguna fuente de generación que esté cercana para que vengan en el menor tiempo posible al Ecuador sería bueno. Pero por más rápido que se lo haga para atender esta crisis en particular que estamos viviendo va a tomar siquiera unos 45 o 60 días. Ahora bien, yo creo que si se evalúa adecuadamente el tiempo que se va a demorar en recuperar las centrales térmicas que le pertenecen a CELEC y que se pueden poner a operación en cuatro o seis meses, frente al costo que nos puede significar traer barcazas nuevamente al país, tomar la mejor decisión que nos asegure no estar listos solo para este momento que estamos viviendo, que es complicado, sino para los venideros. No nos olvidemos que tenemos otro estiaje a puertas a partir de octubre de este año y que además los pronósticos que existirían respecto a una sequía fuerte que se va a dar en el país durante este año persisten. Así que hay que trabajar y acometer acciones lo antes posible para no solamente estar trabajando para lo que estamos viviendo en estos momentos de crisis, sino para lo que se nos puede venir. Ingeniero, y respecto a los otros tipos de energías, porque bueno, recordemos que en Loja actualmente está la central eólica Villonaco y en San Cristóbal, en Galápagos, también está el parque eólico. Entonces, ¿por qué no hemos ido hacia ese lado si realmente se permite por medio de esta energía eólica podemos tener energía? ¿Por qué no hemos ido hacia ese camino? A ver, estas energías renovables no convencionales son marginales en el país porque no tenemos la suficiencia de recursos, en este caso de vientos, para poder tener mayor cantidad central. Existe otro plan ahí en Villonaco, que es la ampliación de Villonaco, con un concesionario español, si mal no recuerdo, y eso más bien habría que buscar la suerte de qué ha pasado con él y por qué no están ya operando esas unidades o cuándo lo piensan hacer. Pero en todo caso, como lo menciono, es marginal respecto a la demanda que tiene el país. Y por otro lado, nosotros somos muy ricos en el país en cuanto a un recurso renovable, como es el agua, y ese recurso debiera ser más explotado. Creemos que hay que hacer trabajos muy sensibles con la Asamblea Nacional para hacer reformas legales a la ley del sector eléctrico y también reformas, ¿por qué no pensarlo a la Constitución de ser el caso, para que se permita la inversión privada en el sector? No estamos hablando de privatizar el sector, estamos hablando de que hay inversión privada, sobre todo a nivel de generación y transmisión, puesto que el país como tal no tiene los recursos para poder hacer esas inversiones. Tenemos dos proyectos en ciernes, el uno es Cardenillo, que es la continuación de este proyecto en cascada que ata a amasar, paute, sopladora, y ahí tendríamos unos 500 megavatios adicionales, pero se necesitan para eso 800 a 900 millones de dólares de inversión. Hacia el suroriente ecuatoriano tienes el proyecto Santiago, que también es un proyecto hidroeléctrico, que puede generar entre 2.000 a 3.000 megavatios, dependiendo del diseño final que se tenga, pero eso va a requerir recursos que andarán por sobre los 3.000 millones de dólares, recursos que no cuenta el país. Así que es importante también hacer un mea culpa como país en esta parte, a quienes tienen la dirección y las riendas del país, de que hay que seguramente repensar el modelo de desarrollo del sector eléctrico, puesto que así como estamos el modelo no da. Ingeniero, y ahora brevemente antes de culminar con esta entrevista, usted mencionaba que definitivamente los recursos económicos no hay, justamente por eso en temas de seguridad es que se ha aumentado el IVA, ahora se ha declarado la crisis energética para que de cierta forma el Ministerio de Finanzas designe más recursos económicos hacia esa emergencia, pero si realmente no hay recursos económicos, y por más que Colombia nos quiera vender, hay que ver igual a qué precio nos quiere vender la energía, cuál realmente es la solución, ya sea a largo plazo o a mediano plazo, que el gobierno debe tomar para que estos apagones, que realmente eso es lo que afecta al pueblo ecuatoriano, al trabajador, al comerciante, a todo tipo de trabajador, pueda realmente sobrevivir a esto, ¿qué soluciones debe tomar el gobierno urgentemente? A ver, hay varias acciones, pero la principal es que existe una política energética clara en el país, la cual no hay. El país, como dije antes, está en una suerte de abandono por más de ocho años en materia, en materia de una política energética clara que involucra petróleo, involucra electricidad, involucra las fuertes de energías convencionales y no convencionales, renovables y no renovables, y sobre ello hay que trabajar en un proyecto país de forma seria. No es posible que inclusive dentro de un mismo gobierno a veces solo el cambio de autoridades hace que se cambie la política energética. Eso es lo que nos causa todo este desbarajuste en donde no existe una planificación que se respete, o por lo menos que existe una planificación. Y yo creo que eso es uno de los puntos importantes sobre los cuales hay que trabajar. Los cambios legales son una herramienta, ¿para qué? Para que el Estado ecuatoriano pueda invitar a que terceros tomen riesgo en el país e invierta en un sector que necesitamos como generaciones e inversiones como son generación y transmisión, puesto que si el Estado no cuenta con los recursos nos tendrá que hacer un tercero. Y por otro lado, separemos lo que está pasándonos actualmente como crisis energética, que eso es producto en cierta y en buena medida por la negligencia de las autoridades para poder acometer acciones con oportunidad y que este gobierno en buena medida también ha heredado y que ha tomado medidas sacando funcionarios que a su entender y por las pruebas que ellos tienen no han cumplido con las labores oportunas para evitar esta crisis. Pero creo que hay que pensar en el país del futuro. ¿No es cierto? Y ese país del futuro es un país que va a demandar más energía eléctrica, puesto que las distintas áreas de la economía siguen ampliándose y eso significa que la demanda de energía aumenta y eso significa que hay que tener una oferta de energía y esa oferta solamente puede provenir de nuevas plantas de generación que se instalen en el país y eso significa inversiones muy agresivas. Significa también cambiar la visión que hemos tenido de solamente utilizar combustibles fósiles tipo diésel, ¿no es cierto? O en algunos casos, bunker, que es bastante económico frente al diésel. Pero otro que es muy interesante y que no se lo está explotando en el país es el gas natural. El gas natural tiene que ser una fuente de energía para generación, por ejemplo, para la industria. Y eso va a ayudar a que toda esta matriz energética del país se mejore porque también hay que hacer una matriz energética que sea bastante eficaz y al mismo tiempo eficiente. Y cuando hablo de eficacia hablo de que no es posible de que luego de todo lo que hemos trajinado estos años por las situaciones de apagones que hemos vivido en otras décadas como la del 90, la que vivimos a finales del año 2009, 2010, es volver a esta situación. Entonces, hay que ser previsivos y pensar en este futuro que tenemos que trabajarlo desde ahora. Puesto que si no, se nos van a seguir pasando facturas altas como las que estamos viviendo ahora y en las que se habla de que los pérdidas por la falta de energía andan en el orden diarias entre 12 millones y 18 millones que manejan, por ejemplo, los sectores productivos como número y 12 el que maneja el gobierno. Pero cualquiera de los dos que sea es una cantidad exorbitante para una economía muy debilitada como la que tenemos en el Ecuador y que esos recursos debiéramos bien ser parte del desarrollo general que necesitamos. Completamente de acuerdo, ingeniero. Definitivamente se necesita, aparte de recursos económicos, planificación y por supuesto hacer las cosas bien por parte de nuestras autoridades. Un gusto tenerlo en un Noticias Ingenier. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias Valeria y siempre a las órdenes. Estuvimos con José Pilegi, ingeniero eléctrico, expresidente de CRIEL, con quien hablamos sobre la crisis ecuatoriana y las nuevas contrataciones que busca Ecuador con el fin de solucionar esta crisis energética. Gracias.